... Seguimos en esta primera jornada de la cuarta edición de Ciudades Creativas y lo hacemos de la compañía de Inés Sanguinetti. Es bailarina, coreógrafa y socióloga y además una de las encargadas en llevar a cabo una de las ponencias de esta jornada. Muy buenos días, Inés. Hola, ¿cómo estás? En primer lugar, ¿por qué te has animado a venir a este evento de Ciudades Creativas? Bueno, me he animado porque cada vez que invitan a exponer qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica alrededor de lo que llamamos cultura viva comunitaria o arte para transformación social, bueno, tomo con entusiasmo esa tragedia que es cruzar el océano 11 horas. Tu ponencia tenía el título de Nuevos territorios para el arte, son nuevos lenguajes para la política. Para todos aquellos que se la hayan perdido, no hayan podido verla, ¿nos puedes hacer un breve resumen de lo que has hablado? Sí, claro. Bueno, nosotros decimos, el arte tiene que volver a encontrar un lugar en la producción de una sociedad más justa, con mayor bienestar, más saludable y más pacífica. Pero eso no va a suceder si nosotros no logramos que la mayor parte de los artistas que no están pudiendo ejercer como artistas, entren al campo del arte y la cultura. Entonces, hemos decidido situar nuestros programas de educación en las artes, de producción de obra artística, de goce y disfrute de esas producciones artísticas en contextos de vulnerabilidad o contextos de pobreza, según sea. Y nosotros decimos, cuando esa fuerza se recabe, eso va a hacer que la transformación política o la nueva alfabetización cultural se logre. Y además, tenemos una lectura o una mirada de lo que sucede en el campo de los partidos políticos, que es que, de alguna manera, los partidos políticos han quedado muy cortos en su repertorio de generar espacios de participación, de acceso y de democracia, de innovación y de nuevas creaciones. En tu discurso también has hablado de las iniciativas de arte en comunidad. ¿Por qué son tan importantes en las defiendas? Bueno, las iniciativas de arte en comunidad son muy importantes porque logran mezclar lo que sería la innovación alrededor de la creación propiamente artística con la innovación alrededor de los dispositivos sociales. Es decir, los dispositivos de organización social, las formas de participación que nos lleven a una lógica de democracia participativa. Estamos tratando de descubrir en las comunidades como las maneras para pasar de una democracia de delegación a una democracia de participación o a formas de lo que podríamos llamar democracia directa. El arte está muy ligado a ti tanto que incluso en la ponencia has dado tu semillita y has contribuido con tu forma de arte. Has conseguido que toda la gente que estaba asistiendo al evento se levante y baile contigo y que te siga al ritmo de las palmas y del taconeo. Explícanos por qué has querido hacer esa iniciativa. Bueno, taconeo primero porque acá si no se taconea no se existe, ¿no es cierto? En Madrid. No, pero realmente como Celio Turino, mi compañero de Brasil, hizo una exposición muy vasta sobre qué son los puntos de cultura. Yo mostré imágenes. Me parecía muy importante para ser verdad esto que el arte es un derecho y que todos tenemos derecho a la expresión y todos somos creadores. Hacer una creación todos juntos en ese momento y poder colocar el cuerpo en otro lugar. El cuerpo tiene mucho para hacer en el campo de la conciencia y en el campo del raciocinio. Nosotros decimos, si nosotros logramos conectar el hacer con el sentir, con el pensar, salvar un hombre, la sociedad equitativa, va a equivaler a una acción instantánea. Si no estamos con ideas transformadoras, mirándole la nuca al compañero, sentados, adormecidos en nuestras emociones. Y bueno, era para animarse a que eso es verdad. Y si no es verdad, si no lo hacemos, no es verdad. El arte está en todos lados. Me gustaría hacer un inciso y es que además tienes un currículo muy amplio porque además de ser bailarina, coreógrafa y sociólogo, como hemos dicho al final, al principio eres cofundadora y presidenta de Crear Vale la Pena. ¿Qué es este proyecto? Explícanos. Crear Vale la Pena es un espacio que se propuso dos cosas. Generar oportunidades en la creación y educación artística para jóvenes, especialmente para jóvenes, en contextos de pobreza, en el Gran Buenos Aires, que es mayoritariamente pobre. Y esto otro que es mucho más ambicioso, que casi ni lo decíamos, que es recolocar al arte como motor de la vida social. Entonces nosotros ahora estamos, por un lado, trabajando en nuestros centros culturales comunitarios, en donde, como han pasado 15 años, son los jóvenes que hemos formado, las personas grandes como yo, quienes administran esos espacios, programan las clases, los espectáculos, el trabajo con la comunidad. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es un programa que se llama de multiplicación de arte y transformación social, de formación de formadores. Y estamos trabajando en localidades pequeñas, en una lógica de cuál es el lugar del arte como motor del desarrollo local, y en la escuela. Nosotros decimos, los jóvenes están en nuestros centros culturales, pero el lugar primordial de los jóvenes es la escuela. Y nuestra escuela es una escuela, que es una escuela del capitalismo, es una escuela de la fábrica, en un momento muy doloroso, en donde el trabajo está desapareciendo, no tienen sentido esas aulas organizadas alrededor de los padres del conductismo y de la eficacia fragmentaria en la educación. Tenemos que encontrar cuáles son los ámbitos educativos, en donde el docente es un facilitador, en donde el espacio educa, no solamente un docente, y en donde la responsabilidad por el contexto es una práctica del aula también. Así que crear esta hora, en este camino, desde los centros comunitarios hacia las escuelas, para armar una vía de dos manos y transformar entonces muy fuerte la sociedad, entre el diálogo que llamaríamos, entre la educación formal y no formal. Y nosotros estamos en Madrid, pero si hay alguien que esté en Buenos Aires o en el recinto de Argentina, que se pueda acercar y esté interesado en colaborar o en conocer más sobre Crear Vale la Pena, ¿cómo se puede poner en contacto? Tenemos una magnífica página web, que es www.crearvalelapena.org.ar y ahí está toda la información que acabo de dar sintéticamente en cinco minutos y hay páginas, mails de contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias señores por habernos atendido. Gracias a ustedes por difundirlo. Y nosotros nada más, ustedes ya saben que si quieren conocer más sobre Crear Vale la Pena, está la página web www.crearvalelapena.org.ar